Señor, mira lo que dice Efesios 5.25, si alguien lo lee, por favor, Efesios 5.25, nos queda 20 minutos, vamos a darle 15 minutos para que no se le quede así. Marito, amar a nuestras mujeres, a ti como Cristo amó a la iglesia y te entregó a ti mismo por ella. Amén. Este versículo lo pasamos muy de rapidito, pero mire lo que significa, dice, esposo, ánimo a su esposa. ¿Cómo tengo que amarla? Como Cristo. Cristo, y como Cristo amó a la iglesia, dice que se entregó a sí mismo por ella, se entregó a sí mismo por ella, se dedicó hacia ella, se sacrificó por ella. Murió por amor a ella. Sí, amén, mirele a Dios. Esposo, ánimo a sus esposas. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, amarla. Y también la mujer, entender al marido, entenderlo. Yo conocí a una hippie, hippie, en esos tiempos, hoy día ya no están los hippies, pero muchos conocen lo que son. Entonces, esta mujer hippie se casó con un funcionario de banco y la reacción del hombre en su vida sexual depende mucho de su mente, de su tranquilidad, de estar relajado, tranquilo. Entonces, llegó un momento en que él iba a tener relación con esta niña y a él, él no tuvo la erección necesaria en su miembro. Y ella cometió la estupidez, la tontería de decirle a su marido que no me sirve para nada. Y le causó un trauma tremendo en la vida de ese hombre. Y aunque quiso responder como hombre, después no pudo, porque ella prácticamente le mató psíquicamente diciendo que tú no sirves como hombre. No entendiéndolo de que él trabajaba en el banco, los números, la cuenta y todo, llegaba prácticamente derrumbada a la casa. Le faltó la sabiduría para saber esperar a su marido. Que lo que pasó es que se separaron, él se dedicó, yo conocí el caso, se dedicó a la bebida. Y bebiendo en un restaurante se acercó una prostituta y le dijo, mi hijito, vamos a acostar. No, le dijo, no, sabía que el hombre estaba impotente. Mi amor, vamos, tanto le cargóseo que le dijo, ¿y qué le pasa? ¿qué te pasa? Y le contó. Saben que una prostituta, mi hijito, vamos a acostar. La mujer lo supo tratar con amor, con suavidad, con cariño y con ternura, y el hombre volvió a su estado viril, porque ya supo tratarlo. No voy a decir cómo siguió la historia más adelante, pero hermana, usted tiene que entender a su marido. Muchas veces el hombre viene humillado por un patrón injusto, y que sabe que tiene que guardar silencio porque de otra vez la pierde el trabajo o el contrato que tiene. Entender que el hombre viene cansado, viene agotado, es por eso que la mujer tiene que entender y comprender a su marido, y saber esperarlo cuando le dice el amén. Vamos a terminar con el apóstol Pablo. Este Pablo es tan lindo, ¿no? Capítulo 7 de Primera de Corintio. Capítulo 7 de Primera de Corintio. Capítulo 7 de Primera de Corintio. Dice, en cuanto a las cosas de que me inscribiste, bueno, le sería hombre no tener mujer. Capítulo 7 de Primera de Corintio. Pero a causa de las fornicaciones, escuchen, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La pregunta es, ¿hay algunos que teniendo mujeres como que no lo tuvieran? ¿Y hay algunos que teniendo maridos como que no lo tuvieran? ¿Usted tiene una circunstancia en su propia mujer? ¿Que está lista ella cuando usted la necesite? ¿O que él está listo cuando usted lo necesite? ¿Ha llegado a comprenderse justamente? ¿O es como matrimonio que estaban enojados los dos? Alguien dijo que los matrimonios son los únicos enemigos que duermen en la misma cama. ¿Estaban enojados? Y él quiso reconciliarse con ella y estaba en la cocina y el del comedor le cantaba ¡Paz, paz, cuán dulce paz! Y ella en la cocina le respondía ¡La lucha sigue, oh cristiano! ¡Criano! Como la hermanita, hermano, que el hermano se fue a despedir en la mañana para hacer trabajo mi pastorita y le iba a dar un besito, mi amor, ¿qué? Y ella le dijo, ¿qué, mi amor? Le dijo hipócrita. Mi amor, despierta. Si estoy bien, despierta. Pero ¿qué le pasa? No con cariño aquí, falso. Pero mi amor, si le dijo nada, mi amor, anda a trabajar nomás. El hombre se fue a la pelea. Por la tarde volvió pensando que ya se le había pasado. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo está, mi amor? No, no, si me lo he olvidado. ¡Ay, claro! Pero, cariño, no me dije a la mamá. Pero ya, ya me estuvo enojando yo. Dijo, pero ¿qué te pasa, un fiel? ¿Cómo que qué te pasa? ¿Tú crees que el señor no me muestra? ¡Ah! ¿Y qué te muestra el señor? Me mostró falso que tú me pegabas. ¿Qué qué? Que tú me pegabas. ¡Ah! Soy un hipócrita. Hermano, tanto la mosqueó la mujer al hombre que le dio. Solo como le tiró los cuatro pechos. Y de allá, suelo le ser. ¿Viste que Dios me muestra? Algunas son profetas de su propio desastre. Cada uno tenga su propia mujer. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo tener aquí, mi hijita, guíntase como una hija de Dios, con su velito, preciosa, linda, pero allá en la casa. ¡Santo Dios! ¿Dónde sabe el color que le gusta su marido, el perfume, el bien afeitadito, lindo, disfrutar del acto matrimonial. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, el marido cumpla con la mujer su deber cónyugal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El marido cumpla! ¿Está cumpliendo su deber cónyugal? ¿Está respondiendo como hombre? No, si a esta mujer no le va todos los días sábados, vamos a morir a comprar la comida pelotona. No, no, si, no, no estoy hablando de eso. No se me corra. Cúmpla su deber cónyugal y así mismo la mujer con él, con el marido. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Cúmple, hermano! No tenga frustrada su pobre mujer, no defraídase a, no defraude a esa mujer que quede un tema. A ver si encuentro el versículo, van a terminar con eso, pero sigan. ¡Miren verso 4! Se dice que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Ya. Pero hay una parte donde el hombre pierde de ser cabeza de la mujer, en el verso 4. Dice, la mujer no tiene potestad o autoridad sobre su cuerpo, sino él. ¡El marido! Ni tampoco tiene el marido autoridad de potestad sobre su propia mujer, sobre su propio cuerpo, sino... La mujer. Ahí se pierde la autoridad. Sí. Así que cuando la servita quiere ya, mi hijito, usted tiene, a su orden, mi amor, vamos. Pierde toda autoridad. No es cuando usted quiera. Mire, una vez un pastor le preguntó al matrimonio, le dijo, a ver, está casándose Magdalena con Abel. Y le preguntó al pastor a Magdalena, Magdalena, ¿por qué usted se casa? Y Magdalena le dijo al pastor, yo me caso a mi pastor para que Abel me haga feliz. Ah, qué bien, Magdalena. ¿Y tú, Abel, por qué te casa? Yo me caso a mi pastor para que Magdalena me haga feliz. Y el pastor le dice a ustedes, vamos a ganar el fracaso. Porque tú, Magdalena, no te casas, no te casas, no te casas, no te casas para que tu marido te haga feliz. Ni tú, Abel, te casas para que tu mujer te haga feliz. Porque si tú te casas, Magdalena, para que tu marido te haga feliz, tú vas a estar en este rincón de tu casa esperando a que Abel venga para que te haga feliz. Tú, Abel, vas a estar esperando en la otra vez de tu cama para que venga Magdalena, para que te haga feliz. O sea, los dos van a estar esperando que se haga feliz. Tú no te casas para que Abel te haga feliz, tú te casas para ser feliz. Abel, y tú, Abel, te casas para ser feliz. Amor y Magdalena. La mejor manera de saber si un matrimonio funciona, hermano, es verle la cama. Si la cama es así, viejito, anda mal la cosa. Pero si la cama es así, la cosa anda buena, mamá. Amén. ¿Me entienden o no me entienden? Sí, sí, sí. Bueno, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis, mire este texto, hermano, escuchen. Mi pastor dice, hermano, vamos a tener ayuno, vamos a tener oración y consagración. Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser que haya una ayuno y una consagración y que el hermano, por predicar, que le toca la palabra a la hermana porque le toca un tema, en común acuerdo con su marido, se separan camas. Sí. Pero escuchen, que sea en mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Pero mire lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Vuelvanse a apuntar en uno para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sabes lo que dice Pablo? Busquen dos o tres días de ayuno, sepárense de cama y cuando terminan, vengan a Saracabi y tengan relación sexual a mí. ¿Qué? Porque dice, para que no le tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo dice Pablo, lo dice Pablo. Y lo dice Pablo y Pablo.